¿Qué es la violencia machista? La violencia machista es la violencia machista. Una vez más una mujer ha muerto asesinada a manos de su expareja y lo cierto es que a veces podemos minimizar el riesgo que podemos correr. Por eso cuando vemos este caso de hoy que nos coge tan de cerca una vecina nuestra, una paisana de la provincia, una mujer muy conocida, pues como son todas las mujeres, y que ocurre un hecho así, parece que nos llega todavía mucho más. Al ser tan cercano parece que la realidad es mucho más presente. Y la verdad es que la ciudadanía en general rota por una mujer que ya no está, una madre que ya no estará con su hija, una hija que ya no estará más con su madre. En definitiva, el dolor de la familia, el dolor de un pueblo y el dolor del resto de las personas. Desde luego que queremos que esto se acabe cuanto antes y desde luego no haya ninguna mujer que pueda sufrir o que sufra ningún tipo de violencia. Los pasos a seguir ahora, evidentemente, aparte de la detención que se producía al entregarse el presunto autor de los hechos desde el Instituto Andaluz de la Mujer, ¿cuáles son? Sí, en este caso es la personación de la Junta y, por otra parte, también poner al servicio de las hijas y de la madre la atención psicológica si ellas quieren y todo aquello que ellas consideren. Irla acompañando, asesorando y esto ya será en los días venideros cuando haya pasado unos poquitos días y ellas están en condiciones de que podamos hablar. En cualquier caso, lo que sí estamos, desde luego, es a disposición de la familia. El mensaje en este caso, evidentemente, siempre se repite, suele ser el mismo. De hecho, en este caso lo veíamos porque, al parecer, no había ningún tipo de denuncia interpuesta, no se tenía conocimiento de ninguna denuncia interpuesta por parte de esta persona, de Estrella, contra su expareja. Y el mensaje, como decía, es ese, la denuncia ante todo. Sí, sin lugar a dudas. Es cierto que en este caso no había denuncia, pero es necesario que se interponga porque con ello se articulan todos los mecanismos de protección hacia la víctima. Y es necesario, siempre lo decimos, es necesario que se asesore, que si realmente necesita apoyo psicológico, pues que esté y que continúe en esa tarea, en esa intervención, pero desde luego que denuncie. Hemos visto como hay una mayoría muy importante de mujeres que han muerto a manos de su pareja o expareja que no habían puesto denuncia. Y, desde luego, son muchísimas las que viven, pues gracias a la protección, gracias a que en un momento dado dijeron basta y acompañaron ese basta con medidas de prevención y de protección. Y eso es lo que queremos, que ninguna mujer, desde luego, esté sin proteger porque no haya podido dar los pasos, por muchas causas. Pero, desde luego, para eso estaremos allí, para asesorarla, informarla. Y, desde luego, no nos vale aquello que hemos ido viendo a lo largo del año pasado, cuando se articulaba las denuncias falsas. Bien, yo creo que ya, en fin, eso no tiene ni razón ni sentido de que se hable. Son hechos contundentes, son mujeres asesinadas, es terrorismo de género y, desde luego, hay medidas a las que se pueden acoger y, desde luego, consideramos que pueden ser preventivas y disuasorias, evidentemente. No sé, Natividad, si podrías contestarnos. ¿La crisis se ha hecho mella o se ha visto de alguna forma reflejada en cuanto a los datos de violencia de género, a las consultas de mujeres a lo largo de los últimos meses o el último año? No sé si ha incidido de alguna forma. Bueno, yo creo que la violencia ha estado siempre presente. Tanto hace relación a más violencia porque estemos pasando por una situación económica muy compleja, de crisis. No, posiblemente se dé en que quizás no haya unas separaciones, un número de separaciones como ocurría en años anteriores. Pues, verdad, hay más dificultades, pero, desde luego, no creo que incida directamente. Sí, observamos que las mujeres van llegando más a nuestros servicios, se van informando más. Son más las mujeres jóvenes y, además, eso lo pongo y lo resalto porque me parece importante que, por una parte, mujeres jóvenes con una formación académica buena, exquisita, quieran saber y cortar cuanto antes una situación de violencia que están viviendo y en la que no quieren estar. Y, por otra parte, también mujeres muy mayores. Veíamos hace poquitos días, antes de finalizar el año, mujeres de 80 años que también mueren a manos de sus parejas. Es decir, que se dan esos dos picos, mujeres muy jóvenes y mujeres muy mayores. Pero, en cualquier caso, yo creo que no hay una relación directa. Quien maltrata lo hace independientemente de la situación económica y, desde luego, quien es violento, difícilmente estas cuestiones le pueden influir. El ritmo que llevamos o esas cinco muertes hasta ahora en este mes de enero, que aún no ha finalizado, ese ritmo que parece que va a marcar el 2012, no sé, la previsión, con respecto al año pasado, ¿vamos encrechendo? Bueno, esto también es verdad que es imprevisible. Ahora mismo estamos viendo, por desgracia, que es un número más que importante, aunque solamente fuera una. No sabemos cómo se irá desarrollando a lo largo del año. Desde luego, queremos, esperamos y, sobre todo, deseamos que no haya ni una más. Y, para ello, redoblaremos los esfuerzos informando a las mujeres de qué hacer, dónde recurrir, desde luego que no estén solas, que no minimicen el riesgo, que no piensen que a ellas no les puede pasar, está claro que pasa y pasa. No es cuestión tampoco de vivir con miedo, sino de vivir sabiendo qué herramientas pueden disponer y, desde luego, actuar en consecuencia, ¿no?, a compañías de la familia, a compañías de las amistades. Es decir, que yo lo que espero, desde luego, es que este año 2012, que, por desgracia, bueno, pues lo iniciamos con cinco mujeres asesinadas, desde luego no se repita ninguna más. Y ahí vamos a trabajar, desde luego, para trasladar información y para irles trasladando también mensajes y trasladarle también todo aquello, todos los recursos de los que disponemos. Una última cuestión, Natividad. ¿El Instituto Andaluz de la Mujer se ha visto desbordado en algún sentido con respecto a estos casos en los últimos años o en el último año? No sé lo que entendemos por desbordado. Es decir, que venga más gente, que tengamos los centros de la mujer con más número de consultas, que las casas de acogida tengan más personas. Bueno, pues en ese sentido, digamos que la tónica va siendo muy parecida. Va llegando más mujeres. Eso sí está claro. Más mujeres extranjeras. No podemos hablar de que se desborde, digamos que mantenemos una línea creciente en el sentido de atención a más mujeres. Y nos gustaría llegar a muchísimas más. Y digo esto que nos gustaría llegar a muchísimas más, y sobre todo a mujeres jóvenes, porque hace poquitos días presentábamos un estudio, el estudio de Testa, Andalucía de Testa, Andalucía Interviene, donde se había trabajado con chicos y chicas de 14 a 16 años. Y ahí nos parecía, desde luego, realmente importante y preocupante que un niño o una niña de 14 o 15 años diga que los celos es una manifestación de amor. Y que el estar mona, eso es un plus, que favorece el poder tener unas relaciones con un chico. Es decir, no ven esa desigualdad que manifiesta. Y no ven, en muchos casos, cómo en esas relaciones de pareja que inician tan temprano se dan relaciones, desde luego, violentas. Eso sí nos preocupa. Y queremos trabajar, desde luego, y queremos seguir trabajando con la gente joven, con educación, sobre todo desde la prevención. Pues con ese mensaje clarísimo de denuncia ante cualquier riesgo, ante cualquier indicio de violencia y con el horizonte en positivo nos quedamos. Natividad Redondo, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias.